hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya pasaste antes te agradezco muchísimo por el apoyo el día de hoy quiero traerles mi bandejita de marzo los perfumes que he estado usando que he estado probando y este rotando en mi colección para poder usarlos y ya ahorita van a ver que son perfumes que son un poquito más de invierno se podría decir pero es que todavía acá sigue frío todavía no llega ese calorcito de la primavera entonces estos son los perfumes que está usando el mes de marzo empecemos con el vídeo y el primer perfume que les quiero mostrar es este de acá de la casa de sara y se llama lightly bloom lightly bloom ya este he visto que hay uno que es la tapita rosadita yo tengo este de la tapita verde este no es mi perfume favorito pero un perfume que quiero usarlo y como muchas personas saben yo trabajo con personas de la tercera edad entonces algunos perfumes para ir a trabajar que sean muy fuertes muy densos no puedo usar entonces este es un perfecto perfumito si quieres oler a flores a cosas a limpio es un perfume que es este no es complicado no es un perfume es bien versátil no es un perfume simple versátil femenino juvenil acá vas a encontrar esas flores está aquí la peonía mezclada con con la flor de loto entonces son flores ligeras acuosas te da esa sensación de frescura de olera limpio y yo siento también aquí sólo declaran la peonía la flor de loto y el almizcle pero yo siento que tiene un dulzor como de una fruta a mí me pareciera como que llevara pera porque es un poco jugosa y este almizclada entonces es una fragancia eso sí que dura muy bien en tu piel a mí me dura las 7 8 horas más o menos y este de una proyección bastante moderada es como una burbujita alrededor tuyo pero quiero decir de que aunque yo no lo creía he recibido cumplidos de esta fragancia y muy buenos cumplidos de que vuelo muy bien de que vuelvo de que vuelo al limpio a fresca entonces esta es una fragancia ideal para ahorita yo creo que esta va a ser ideal para la primavera para el verano pero como digo como necesito usar de fragancias frescas no muy pesadas esta la estado usando y quizás este va a seguir en mi bandejita para el siguiente mes porque quiero usarla no quiero que se eche a perder porque una fragancia realmente que no es de mi estilo hay otras fragancias frescas por ejemplo que me gustan más como el bright crystal de versace pero es rica es rica y la super recomiendo para las personas que no le gusten las fragancias pesadas y la siguiente fragancia que les quiero mostrar es esta de la casa de paris hilton este es un tester y esta es la edición de can can pero el bling edition este con los brillitos y supuestamente esta es una versión más potente y verdadera que el can can original y ésta está me ha traído cumplidos como ninguna otra y cuando yo ya no la olía esta fragancia dura cuando ya yo no la olía esté en el hospital por ejemplo yo entro a trabajar a las 10 ese día teníamos que estar en el hospital un poco más temprano esta fragancia me lo he debido poner como a las 7 de la mañana eran las 4 de la tarde y la enfermera me dice karen pasada para ayudarla a cambiar a ella y cuando yo pasé me dijo guau qué bien huele qué rico huele otra enfermera igual mejor qué rico huele la viejita me dijo qué rico huele la verdad que muy muy buena este no es un perfume de celebridad promedio aunque es un perfume dulce como la mayoría de los perfumes de celebridad a este le separa algo especial que no lo hace tan común como los otros es una fragancia deliciosa es dulce es afrutado es polvosito es almizclado es ligeramente amaderado es un perfume bastante coqueto inclusive yo le encuentro sexy este perfume a mí el cancan original siempre me gustó y este me encanta o sea son bien parecidos idénticos se podría decir pero este es más potente y más duradero tiene aquí una salida bastante dulce jugosa aquí tiene grosellas negras tiene la nectarina tiene la el clementine que es como esas mandarinas chiquititas y luego vas a sentir un fondo floral pero las flores están acá como para darle soporte nomás vas a oler a flores pero sin distinguir ninguna al menos yo no la distingo se me hacen como flores blancas dulces cremositas y también le siento un dulzor así como que llevara algodón de azúcar la verdad que sí es una fragancia dulce pero no es empalagosa como dije antes este es un perfume cálido y sensual que te van a dar muchísimos cumplidos una fragancia que te hace sentir femenina te hace sentir sexy que más quieres cancan bling edición de paris hilton y el siguiente perfumito que lo he puesto en mi bandeja porque un perfume que me encanta me encanta para salir es un perfume que yo lo uso más tarde noche es un olor que me fascina y es este de acá de valentino boning roma yo tengo este pequeñín tengo este otro y tengo uno nuevo y nos encanta mi hija y a mí nos encanta este es un perfume que es dulce sexy no es un olor que tú digas wow súper innovador este perfume o sea nunca lo he molido antes complejo no es un perfume que que te enamora la verdad es frutal es floral es almizclado es ambaradito este es un ámbar floral y tiene esa salida chispeante de la bergamota con las grosellas y se mezclan a la perfección con las flores blancas aquí lleva jazmín la verdad es que es un perfume que te enamora es tan adictivo que tú lo hueles lo hueles son de esos perfumes que a todo mundo les gusta de ese estilo después también acá esas flores se van mezclando con la vainilla en una base amaderada es un perfume que es bastante coqueto bastante sexy es un perfume que llama la atención tiene un excelente rendimiento una buena proyección también este es un perfume de esos que que te huelen especialmente a los hombres les encanta este perfume pero es igual que rica hueles y siento también que este un perfume bastante versátil lo puedes usar día noche tarde primavera verano otoño invierno es un perfume bastante seductor y este wow no puedo decir más que cosas buenas de él porque me encanta entonces valentino born in roma y otro perfume que he puesto en mi bandejita porque realmente no le doy mucho amor es este precioso de acá que es el jimmy chu fever de la casa de jimmy chu y este es un perfume dulce para esas amantes de los perfumes dulzones gourmands este es una maravilla que perfume es rico este es es dulce sin ser empalagoso tiene un punto fresco acá y acá mezcla esa ciruela a mí me encanta la ciruela en los perfumes esa ciruela con esa vainilla y con un toque de café acá su salida es un poco cítrica pero inmediatamente acá entra esa vainilla ese café esa ciruela aquí también tiene un toque de la avellana que lo hace cremosito sensual he visto que mucha gente este perfume lo compara con el black opium pero yo no sé yo le siento que se parece un poco más al prada candy porque tiene esa parte avainillada esa parte resinosa del benjuy que me encanta acá también tiene flores pero las flores están muy bien mezcladas están para dar soporte a la fragancia es ligeramente polvosita en su secado en una fragancia que te dura muy bien que te proyecta muy bien y la verdad que estoy feliz jimmy chu fever me encanta y el siguiente perfume que les quiero mostrar es una fragancia que la he tenido este hace varios años desde hace muchos años la tengo y en una fragancia que desde la primera vez que lo lee me encantó tuve primero un dicam y lo terminé y después compré el perfume y teniendo tantos perfumes realmente no lo usaba hace más de un año que no lo usaba creo no me acuerdo bien pero también tengo la crema y es una fragancia que me encanta estoy hablando de la casa de nest y se llama midnight flor este es un perfume que no es el típico perfume común este tiene un adn no muy popular se podría decir y lo que me gusta es de que no mucha gente lo usa entonces no es que vas a oler como todo el mundo esta es una fragancia de flores exóticas de este es cálida sensual es sexy tiene esa salida de esa combinación preciosa del jazmín con la orquídea es una fragancia dulce pero no es curmán no es empalagosa y también acá este va sintiendo esa parte media resinosa tiene el ámbar negro tiene maderas exóticas tiene vainilla tiene patchouli también es es divina la verdad que es divina es una fragancia bastante cautivadora tiene una excelente duración muy buena proyección la verdad que a mí me encanta y la vi dije wow tengo que usarla y este ha sido un hermoso reencuentro que he tenido en este mes la verdad que me encanta midnight flor de la casa de nest y yo tengo otros de la casa de nest por ejemplo el coco coco a woods o algo así este por ejemplo no me duraba casi nada hay otro que me gusta el índigo es rico y hay uno de lichy que ha salido nuevo que si quiero probarlo pero este es excelente la siguiente fragancia yo también de esta tuve indican y creo que lo saqué en un vídeo y éste me gustó tanto que después decidí comprar la botella y estoy hablando de la casa de commodity el velvet sé que hay otro que es el velvet plus pero las notas son diferentes y esto es una hermosa fragancia de esa rosa ahumada con vainilla es divina la verdad que esta fragancia es divina este es un olor especiado misterioso dulce elegante es una fragancia la verdad que yo desde la primera vez que lo lee me fascinó acá esta fragancia tiene una salida especiada dulzona acá de esos clavos de olor mezclados con la vainilla y también esta fragancia tiene esa parte sensual tiene acá esas almendras rostizadas tiene un toque de coco y todo eso después va dando este una entrada una base para que entre aquí una rosa unos pétalos de rosa ahumaditos ahumaditos misteriosos especiaditos y también tiene esa calidez que le proporciona acá el ámbar acá esta fragancia tiene una base bastante cautivadora acá lleva si no me equivoco tiene el ámbar negro tiene la vainilla tiene el abedul blanco tiene las maderas rubias entonces está una fragancia la verdad súper cautivante muy buena duración en piel wow dura bastante una proyección agradable de moderada a alta dependiendo de las aplicaciones pero es riquísima riquísima este perfume verano otoño es precioso velvet de commodity y los siguientes dos perfumitos que he estado probando uno no tengo ni siquiera el dupe no lo conozco uno de ellos es el sugar es el perfume original de framblop boclet ese nunca lo he usado no conozco ese pero a esa casa no tengo ningún perfume pero vi un vídeo de karina de dear make up theory y ella no es de ir y ella decía que era un perfume que era idéntico como ella lo tiene el original entonces de querer que era idéntico y me llamó la atención las notas me llamó la atención que lo había visto en otros vídeos de mucha gente que decía que era rico dulce y se llama forbidden sugar por forbidden sugar de la casa de paris corner de la línea emir y es una botella preciosa y la caja también y este este perfume lo he estado usando lo he estado probando desde más o menos mediados de marzo no todo el mes sino desde mediados de marzo y cuando lo lee este perfume quedé como en shock quedé en shock porque huele habitando tanto en el papel pero en la piel huele a toda esa sensación de perfumes de antes no tiene no quiero decir que sea un perfume que huele vintage pero huele a perfume de antes tienes a ese un olor a perfume perfume cuando has visto que cuando tocas algo o comes algo y alguien que ha tenido las manos con perfume tú tú comes y dices wow esto huele como perfume así tiene ese como esa identificación así como a perfume perfume y me he dado cuenta que es la nota de violeta esta fragancia tiene tiene muchas notas tiene miel tiene gros la hoja del grosellero o el casis tiene coco y tiene bergamota la verdad que yo el coco no lo siento mucho pero si la miel tiene esa salida a ligeramente es dulce su salida la verdad que no es que le vas a sentir un poco cítrica es dulce su salida es dulce con un punto fresco es dulce con un punto fresco y este y después se siente esa nota de violeta potente acá también lleva frutas en el corazón lleva caramelo melocotón lleva jazmín lleva pera voy a decirle las notas correctamente mejor ok en sus notas de salida lleva malvaviscos miel casis coco y bergamota en las notas de corazón lleva caramelo vainilla pera jazmín y melocotón y en las notas de base lleva almizcle blanco flor de naranja frambuesa y violeta es un perfume la verdad que es bien difícil de describir lo siento ese dulzor con ese toque fresco no lo siento un perfume tropical por ejemplo a pesar de que lleva el melocotón y el coco no le siento esa vibra tropical lo siento un perfume dulce denso cremoso con un toque aire adicto no sé cómo es que es difícil de explicar esta fragancia la verdad que sí pero es bien sexy es un perfume seductor si te gusta la violeta porque este yo creo que gira en torno a la violeta si te gusta la violeta si te gustan esas notas dulces y esas notas sensuales tensas bastante acogedoras este perfume te va a gustar como he dicho lo he estado probando tiene muy buena muy buen desempeño este tiene muy buen desempeño yo no soy muy fan 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 de la violeta dulce por ejemplo el insolence a mí no me gusta pero he ido probando otros perfumes donde lleva la violeta y me han gustado este me ha gustado tengo que seguir usándolo para ver porque lo he usado este perfume como unas cuatro veces en lo que va este mes de marzo unas cuatro veces y en una de ellas me dolió la cabeza no sé no sé si es que ya yo estaba predispuesta al dolor no sé pero me dolió la cabeza y después como que hay allí un poquito de pero por ejemplo dije no tengo que seguir usándolo tengo que seguir probándolo para dar mi veredicto final pero me ha encantado la verdad que es muy rico por vida en sugar de parís corner y el último la verdad que he probado que es el que voy a mencionar acá esta es la cajita y se llama la casa se llama la sed la sed y el perfume se llama aura y ese llama quiso rose hay creo si no me equivoco otro más rosado y otro no sé si son tres pero yo he visto dos y éste lo compré porque lo vi en una chica este no es ni ni mi descubrimiento ni nada lo vi en una chica que decía que si te gusta el cayali hidden apple el juicy hidden apple y te gusta el sublime de la tapa el oud balladet o ese del sublime de la tapa el rojo que también lo he ordenado ya me llegó pero no he podido probarlo dicen que este es mucho mejor es de una calidad mejor y la verdad que me ha encantado porque este es un perfume frutal super jugoso aquí tú vas a sentir es un prego cuando tú lo hueles la verdad que sientes a esa manzana roja pero esa manzana roja con un poquito de caramelo la siento como de esas que tú me entraba el perfume a la boca de esas como de las ferias de los circos de esas manzanas rosas que cuando las muerdes tiene ese dulzor pero tiene esa jugosidad de esas manzanas jugosas ricas y también acá lleva el lichy tiene también acá grosella negra tiene el pomelo el pomelo yo no lo siento sino tiene esa vibra de vallas así de vallas rojas de grosellas de ese tipo de frutas jugosas dulces y también acá van a van a sentir las flores pero son flores suaves creo que llevan si no me equivoco jazmín y rosa pero lo que vas a sentir después de esa salida vigor es vigorizante explosiva de esas frutas en el corazón lleva la frambuesa entonces es una fragancia de esas que se te hace agua en la boca porque es dulcecita con ese punto acidito y la verdad que la frambuesa mezclada con las flores es una combinación riquísima como dije lleva rosa pero a pesar de que lleva la rosa aquí no es predominante entonces las flores aquí son suavitas no es que vas a decir a mí no me gusta la rosa esta fragancia no me va a gustar no te gusta la rosa tranquila es una fragancia de frutas jugosas aquí las flores yo pienso que le dan es que toque un poquito más romántico un poquito más sensualón que no queden frutitas nomás o sea le da un punto más interesante tiene ámbar tiene almiscle es una fragancia la verdad muy juvenil muy coqueta muy femenina muy llamativa yo tengo el cayali el juicy el como se llama pero y den juicy apple lo tengo pero no lo encuentro no lo encuentro me pasó lo mismo que con él el brown sugar patchouli es el royal brown sugar patchouli que no lo encontré el el travel sales que tenía y tuve que ordenar otro que tuve que comprar uno para hacer la reseñita la comparativa y de este tengo que buscarlo la verdad tengo que buscarlo porque no quiero tener tres perfumes tengo el sublime tengo este y quiero encontrar este travel size que tengo del cayali juicy apple pero este wow lo súper súper recomiendo deliciosísimo la verdad que sí es tan jugoso tan rico entonces amigos espero que este vídeo les haya gustado estos son los perfumitos que he usado aquí en el mes de marzo por favor no se olviden de suscribirse si les gusta los invito a suscribirse si les gusta el contenido que yo traigo activen la campanita para que youtube les avise la próxima vez que yo suba un nuevo vídeo y si quieren darle like por favor háganlo y si quieren compartirlo aún mejor que el señor los bendiga y que tengan una excelente semana y nos vemos en el martes de perfumes árabes adiós y nos vemos en el próximo vídeo